Te arrojaré al pantano del infierno. Ahora, vamos a pelear. ¡Vas a desear no haber nacido! Te da miedo, ¿verdad? ¿Tú crees que puedes derrotar al gran demonio? Mocosos, será mejor que te llegue a mi pueblo natal. Te voy a enseñar mi verdadero poder. Ahora, vamos a pelear. Ahora es cuando te voy a enseñar mi verdadero poder. Fue algo tan fácil, no hay nada interesante de qué hablar. ¡Y esta vez tú morirás! ¡Tú no tienes sentido de humor! ¡Y esta vez tú morirás! El muchacho pasó a mejor vida. ¡Esto no puede ser! ¡Chiquillo insolente! Insolente. ¡Chiquillo insolente! Insolente. ¡Recibirás de mí, el resplandor del diablo! Te voy a enseñar mi verdadero poder. ¡Esto no puede ser! ¡¿Tú crees que puedes derrotar al gran demonio?! ¡Esto no puede ser! ¡¿Tú crees que puedes derrotar al gran demonio?! ¡Muele! ¡Muele! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Espera! ¿Qué? ¡Maldición! ¿Y tú crees que puedes derrotar al gran demonio?! ¡Te arrepentirás! ¡Vas a desear no haber nacido! ¡No me hagas reír! ¡Oye tú! ¿Qué, qué? ¿A dónde se fue? ¿Dónde está? ¿Qué? ¡Maldición! ¿Cómo p-p-p-pudiste? ¿Maldición? ¡Esto no puede ser! Te da miedo, ¿verdad? ¡Explota! ¿Dónde está? ¡Espera! ¡Vamos! 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 Ahora es cuando comenzará la pelea. ¡Ahora es cuando comenzará la pelea! ¡Tridente! ¡Tridente! ¡Llegó tu hora! ¡Te daré tu merecido! ¡Y esta vez tú morirás! ¡Explota! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Para la pelea! ¡No! ¡Para la pelea! ¡No! 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 ¿Dónde está?